Hola, hola, ¿cómo están? Aquí con ustedes en su sección de cardio suave, pero no se les olvide suscribirse, que más energía, suceso también al icono, hey, hoy nos toca ver una clase, este, es este cajoncito que usamos en casa, muy, muy bueno, no hay pretexto, pueden usar cualquier artefacto, de manera era un cubito, no sé, ustedes pueden ahí buscar algo para que lo realicen, y ahora sí van a conocer, es una actividad física variante de la heroica, una secuencia de ejercicios sobre este escalón, voy a empezar a calentar un poquito nuestros ejercicios cardiovasculares, musculares, donde nos vamos a dar fuerza, flexibilidad y concentración, lo puedes hacer en casa, en gimnasio, lo puede hacer cualquier persona, hoy vamos a hacer un básico, suave, inhalo, exhalo, eso es, voy a comenzar, calentando, después de estirar un poco, voy a marcar ahí, eso es, marco, marco, subo, esto es un paso básico, uno a uno, muy fácil, con bien tu pie, subo, marco, eso es, listos, listas, a la derecha uno, subo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, muy sencillo, empezando, sigo marcando, uno, dos, tres, y bajo, cambio, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cambio, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. 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 Estiro. Voy a continuar Jodilla, dos, tres, al centro, izquierda, la misma secuencia, pero ahora te vas a ir al centro, uno, dos, tres, centro, y cambio, dos, tres, centro, uno, dos, tres. Uno, dos, tres, centro, y cambio, dos, tres, centro, uno, dos, tres, uno, dos, tres, y el último, uno, dos, tres, vamos. Sigo marcando, básico, por el hecho respira, listo, listo, uno, dos, tres, péndulo, fíjate, subo, uno, dos, tres, péndulo, regreso, uno, dos, tres, péndulo, cambio, uno, dos, tres, salgo, uno, dos, tres, péndulo, coordinación, uno, dos, tres, a ver, vamos a hacer, uno, dos, tres, son muy divertidos los ejercicios, uno, dos, tres, dos, tres, y otro más, ahí, dos, tres, y ya, muy tendulo, uno, dos, tres, un, dos, tres, péndulo, muy bien, muy bien, muy bien, qué tal, rico. Ahora, fíjate, chacé, uno, dos, tres, cambio, uno, dos, tres, cambio, uno, dos, tres, cambio, y cambio, tres, arriba. Fíjate, la secuencia es muy fácil, uno, dos, tres, cambio, tres, y cambio, uh, 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 vamos, más energía, un, dos, tres, 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 Uh, sigo marcando, básico, eso es, el siguiente, atención, subo rodilla uno, vuelta, uno, vuelta, y del otro lado, eso es, uno, vuelta, cambio, o del otro lado, ¿viste la vuelta como es? Bien, ahí, vuelta, derecha, uno, dos, cambio, vuelta, izquierda, dos, derecha, vuelta, uno, dos, eso es, vamos, vamos, ya se siente el trabajo, ya se siente, uh, uh, uno, dos, y vuelta, regreso, izquierda, dos, eso, uno, dos, uno, dos, siguiente, y vuelta, eso es, uno, dos, muy bien, uno, dos, ya casi, vuelta, uno, dos, aquí estamos tomando calorías, trabajando ansiedad, trabajando glúteos, caderas y piernas, muy bien, sigo en básico, relajo un poquito, y este último, patada, subo, patada, subo, patada, fuerza, flexibilidad, eso es, uh, es el último, recuerda, que tal, marco otra vez, excelente trabajo, voy a estirar un poco, bajo al step, arriba, exhalo, recupero, recupero, ey, salo, cadera, derecha, izquierda, arriba, otra vez, moho mi pie, uh, terminamos, ey, que tal, como les fue, muchas gracias por haber estado conmigo en este básico, por favor, suscríbete, no se te olvide, y comparte el video, termina suceso, en mi color, nos vemos ahorita, adiós, y empiezo, Gracias.